Hola, soy Ricardo Parra, nosotros somos la empresa Play for Apply, hemos venido a hacer el programa de PNL, tres personas que nos habíamos conocido usando el máster de inteligencia emocional y coaching. Después de esta experiencia vamos a consolidar nuestro proyecto y prácticamente el resumen es que hemos cambiado realmente como personas y como profesionales. Realmente ha sido una semana interesantísima, muy apasionante y gracias a Bernardo y al doctor Bandler porque ha sido todo realmente perfecto.